No vale la pena, suéltalo. Señoras y señores, disculpen la molestia, por esto es un atraco. Cien años de perdón se ha convertido en la película más vista en los cines españoles durante el fin de semana, coincidiendo con su estreno. En total, la producción hispano-argentina ha conseguido recaudar un total de 1,5 millones de euros. ¿Qué cojones quieres salir de aquí con algo que valga la pena? En segunda posición se encuentra Zootropolis con 1,2 millones de euros, la cinta de animación de Disney que presenta una ciudad compuesta de barrios con diferentes hábitats, donde conviven varias clases de animales. Deadpool, el antihéroe más carismático de Marvel, ha conseguido ser la tercera película más vista del fin de semana con una recaudación de un millón de euros. En cuarta posición se encuentra el éxito de Alejandro González Iñárritu, el renacido, con el que Leonardo DiCaprio consiguió su primer Oscar. Una también oscarizada Spotlight ocupa la quinta posición con medio millón de euros en taquilla.